La actuación bochornosa y el espectáculo lamentable internacional que protagonizó Puigdemont, hay que destacar que si lo ha podido protagonizar es por culpa y gracias al presidente del gobierno, a todo el CNI, y no hay que olvidar también que si Puigdemont no estaba en España es porque hubo un gobierno del Partido Popular que con esa mal llamada operación diálogo después con el falso 155 permitió que Puigdemont se fugara. Yo espero que más pronto que tarde responda ante la justicia y pague por los graves delitos que cometió. Nosotros, como saben, hemos presentado ya una querella por omisión del deber de a todos aquellos que han colaborado para que Puigdemont hoy no esté entre rejas y respondiendo ante la justicia. Lo que cambia fundamentalmente es que se desenmascara el Partido Socialista. Una vez por fin vamos a ver al Partido Socialista separatista. Illa es un radical disfrazado y moderado, siempre tiene buenas palabras, un tono moderado, pero claramente la constitución de su gobierno, su programa electoral, va a representar la continuación del separatismo. Me preocupa especialmente, tras escuchar los dos discursos de Illa en el pleno de la investidura y en su toma de posesión, que no hizo ni una sola referencia al principal problema que tiene Cataluña, que es la grave inseguridad y el grave problema que tenemos con la inmigración en el general. Si hoy Cataluña tiene a más menas en Cataluña, tiene más inseguridad y tiene una política migratoria que ha desbordado la seguridad de nuestras calles, es por culpa del separatismo. Lo que hay que hacer es proteger las fronteras, lo que hay que hacer es exigir al gobierno de la nación que de una vez por todas deje de repartir a los menas y no menas, que ya hemos visto que más del 90% no son menores, sino que son mayores de edad y que sean deportados a sus países de origen. Eso es lo que nosotros reclamamos, por seguridad y por preservar la identidad de nuestra patria, porque entre esas personas hay muchos que vienen a hacer del delito su forma de vida y nosotros no lo vamos a tolerar, porque en primer lugar es un agravio para aquellas personas que han venido y a las cuales les agradecemos que han venido a sacar adelante nuestra nación, personas que han cumplido todos los procesos legales para instalarse en nuestra nación, contribuir con su trabajo, con su esfuerzo, que comparten cultura, que comparten idioma, frente a muchos otros que han venido a aprovecharse del sistema, hacer del delito su forma de vida y que no comparten ni nuestra cultura ni nuestra forma de vida, sino todo lo contrario. Como muchos de ellos ven a la mujer a un ser inferior y están dispuestos a imponer su cultura, que es incompatible con Occidente como es el islamismo. Yo creo que hay que empezar a señalarles también a esas grandes patronales y a esas grandes élites catalanas como los culpables de que hoy Cataluña tenga una clase política como la que tiene. Unas élites patronales, llámense PIMEC, FUMENDA AL TRABAL, SERCLA LA ECONOMÍA y tantos otros que han estado al lado siempre del separatismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la llave de la caja. El separatismo les ha regado a subvenciones, les ha regado a numerosos altos cargos y fueron incapaces de poner pie en pared cuando el separatismo estaba dando un golpe de Estado. Cuando eran los responsables de que las empresas se fugaran de Cataluña con la consecuente pérdida de empleos, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de muchísimas familias, el empresariado catalán no se puso al lado de los catalanes, sino que se puso al lado de las élites separatistas. Luego son claramente responsables de que se fugaran las empresas, de que hoy Cataluña sea la región con más impuestos y más altos de toda Cataluña, porque están callados frente a esta injusticia que padecen los catalanes y no entendemos por qué. Bueno, sí, lo entendemos, porque quieren formar parte de ese entramado de poder que durante tanto tiempo ha gobernado Cataluña. Esa mal llamada, no, burocracia, los tecnócratas de Cataluña, esos convergentes de toda la vida que han gestionado Cataluña a su antojo.